Ellos trastornaron el mundo. Meditaciones diarias para cumplir la misión. Hola, hola, bienvenidos a nuestro tercer día del Seminario de Enriquecimiento Misionero, autoría del pastor Geysen Cordero Maravilla. Para el día de hoy, el título es Y perseveraban en la doctrina. Hechos capítulo 2, verso 42 dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo reavivamiento inicia con la palabra de Dios. Lucas destaca que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta era la marca del pueblo de Dios, la Biblia. No hay misión fuerte, explosiva, ni de avanzada, sin una verdadera comunión basada en las Escrituras. ¿Nos preguntamos por qué la iglesia del primer siglo era apasionada, fuerte y relevante en su comunidad? La respuesta es simple. Basaba su movimiento en la Biblia. No pretendamos llevar a una iglesia al cumplimiento de la misión solo con palabras motivacionales, historias bonitas o arengas. No. Una iglesia misionera es una iglesia que persevera en la palabra de Dios. Por lo tanto, a la luz de este texto, podemos destacar por lo menos tres lecciones. En primer lugar, la palabra perseveraban significa dedicarse, seguir adelante con devoción, permanecer a pesar de. Estas palabras implican constancia en el tiempo. No se trata de algo superficial o efímero. Una iglesia misionera le da un lugar preponderante al estudio de la Biblia a nivel personal, familiar, congregacional. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. En segundo lugar, la palabra doctrina tiene que ver con instrucción, enseñanza, lecciones, y es que la Biblia es un libro de instrucción. Ya lo dice 2 Timoteo 3.16. Todo aquel que estudia la Biblia debe ir con la disposición de ser enseñado e instruido. De otro modo, solo sería un libro informativo y no transformativo. Los cristianos del primer siglo iban a la Biblia dispuestos a aprender, desaprender y reaprender. Y en tercer lugar, Lucas podría haber dicho perseveraban en la doctrina de los discípulos, pero usó una palabra intencional, apóstoles, del griego apostolón, que significa enviado. Tiene que ver con acción misionera. Es decir, seguimos las instrucciones del mayor apóstol de todos los tiempos, Jesús el enviado. ¿De qué sirve que nos pasemos día y noche perseverando en el estudio de la Biblia si no estamos dispuestos a ser instruidos para cambiar de actitud y seguir el modelo del mayor apóstol que es Jesús? Muy bien, la historia misionera para hoy viene desde Macusani y voy a referirme a Ferri Narváez. Conoció el Evangelio a los 22 años. Se casó y bautizó junto a su esposa Judith, esperando que las cosas cambiaran a partir de ese momento, pero nada cambió, hasta trabajaban juntos algunos sábados. Sin embargo, podía ver que su esposa leía cada día su Biblia y lección de escuela sabática. Él pensaba que era un gasto innecesario suscribir a toda la familia, pero finalmente aceptó. Desde que se suscribió a la lección de escuela sabática y empezó a leerla cada día, su vida empezó a cambiar. Aprendió a depender de Dios y no volvió a trabajar los sábados. Dios, actualmente, da estudios bíblicos a sus amigos y ha llevado a muchas personas a los pies de Cristo. Yo te desafío a comprometerte en perseverar en la palabra de Dios cada día, en la primera hora del día. Que Dios te bendiga. Un lindo día, una bendecida jornada. 40 historias de inspiración, 40 días en la presencia de Dios. Ellos trastornaron el mundo. Tú también puedes hacerlo.